Convertirse en exportador no es una tarea sencilla, pero hay que prepararse para poder responder rápidamente a las oportunidades que el mundo nos plantea. En general, los propietarios o las personas en la alta gerencia de las empresas son las que establecen las prioridades y deben transmitir el deseo de exportar para contagiar una actitud proactiva a los empleados hacia la exportación y así aprovechar el talento de las personas en todas las áreas de la empresa. En el área de ventas, si no están capacitados para exportar, es posible que estén haciendo promesas a los clientes que tal vez no puedan cumplir o enviando información incorrecta que perjudique los intereses de la empresa. Deben contar con especificaciones técnicas de los productos y las limitaciones también técnicas que pueden tener para su venta en ciertos países. Saber de los Incoterms 2020, que es la última versión, que determinan las responsabilidades del exportador y el importador y los costos que les corresponde a cada uno. Contar con las posiciones anacelarias y saber los gravámenes relacionados con los productos como asimismo los controles de exportación a los que serán sometidos. Saber cómo cobrar, qué medios de pago internacionales pueden usarse, en qué moneda lo van a hacer y cómo cargar esa información en el sistema contable que tienen. El área de logística, que no sólo comenzará a mover más productos sino que se enfrentará a nuevos desafíos que probablemente no estarán preparados sin la capacitación correcta. Deberán coordinar y utilizar vías y métodos de envío que no han utilizado antes, cada una con sus ventajas y desventajas, que deben comprender y determinar para saber asimismo qué documentos se requieren y cómo completarlos con precisión para sacar los productos de su país, como así también para ingresarlos en el país de importación. Todos y cada uno de los que participan del proceso de exportación, incluso en la parte más remota de la empresa, deben comprender claramente cómo sus trabajos influyen en que el proceso tenga un resultado exitoso.